La prueba de esfuerzo es un estudio común que se realiza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria. Permite ver cómo funciona el corazón durante el ejercicio. Hoy, en AsuSalud, entérese quién debe realizarse una prueba de esfuerzo y cómo funciona. En el estudio, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo intervencionista y director médico de Cardiovascular Research Institute. ¿Deseas tener un bebé y tienes dificultad para embarazarte? ¿Estás considerando un tratamiento de fertilidad? En México, el 15% de la población en etar reproductiva tiene problemas de fertilidad. Hoy, entérese del tratamiento de fertilidad más innovador, natural y seguro que logra embarazos, reduciendo riesgos asociados con FIF, fertilización in vitro tradicionales. En New Hope Fertility Center, líderes a nivel mundial en tratamientos y altas tasas de embarazo y pioneros en nuestro país en abordajes de mínima estimulación para tratamientos minifif. Hoy, en el estudio de los especialistas, el Dr. Alejandro Chávez Badiola, director médico y fundador de New Hope Fertility Center México. Hoy, en A su Salud, el Dr. Sergio Escudero, audiólogo, especialista de patología especializada, nos comenta cuáles son los métodos de diagnóstico para detectar a tiempo la pérdida de audición. La pérdida de audición es un trastorno común asociado con el envejecimiento. Cerca del 30 al 35% de los adultos entre las edades de 65 y 75 años tienen una pérdida de audición conocida como presbiacusia. Bienvenido a A su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Bien, pues ya estamos en A su Salud, amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, estamos en un nuevo año, en un programa, pues, este es el primer programa que transmitimos de este 2013, así es que me da muchísimo gusto el que usted nos permita entrar en sus hogares y, bueno, le invito muy cordialmente para que participes en este programa. Vamos a tener cosas muy interesantes, consejos, prevención, orientación. Lo que tanto deseamos en este fin de año y en este nuevo año, pues, es salud. Y nosotros que, pues, la pregonamos, la promovemos, la difundimos, pues, deseamos todo esto para todos ustedes que se cumplan, de verdad, todos estos deseos. Vamos a platicar con el Dr. Luis Virgen y vamos con esta etapa de cardiovascular. Ahí, orientación muy importante. Quédese con nosotros. Amigos, que nos sintonizan también por internet en www.asusalud.tv, en tiempo real, en megacanal.tv o bien en nuestros archivos también. Bienvenidos. Severy Cardiovascular Research Institute. En el edificio Profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas. Un nuevo centro de terapia endovascular. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, doctor, pues, vamos a platicar de prevención. Está el Dr. Luis Virgen con nosotros de Cardiovascular Research Institute. Invierno es un mes en donde se nos invita sobre todo mucho en este mes porque hay aumentan los infartos y ya platicaba el Dr. Luis Virgen de, pues, todos estos cuidados que debemos tener en la salud cardiovascular. Y vamos a platicar de todo esto. ¿Cómo le fue en el 2013, doctor? Bienvenido. ¿Hubo conciencia? ¿De verdad se evitaron los infartos en el 2000, en este año pasado? Fíjate, Joel, que primero mandar un cordial saludo a todos nuestros amigos. Siempre nos es grato saludarlos a nuestros amigos, a nuestros pacientes, a la gente que queremos. Fue el 2012 un año pesado para todos, ¿no? Pero hemos aprendido muchas cosas, Joel, y me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo. La realidad es de que hemos aprendido cosas a través de tu programa, Joel, y me da mucho gusto que me comentaras la otra vez que fuiste invitado como uno de los pocos interlocutores en México a tener unos nuevos conocimientos en el área de la salud. Yo creo que el hecho de difundir un programa, de tener una calidad, de tener un avance científico y de poderlo transmitir a la gente es algo que vale la pena reforzarlo. Para los que nos estén escuchando, Joel tuvo la oportunidad de participar en América Latina como uno de los 100 principales promotores de la salud, Joel. Esto fue en... ¿en qué ciudad, Joel? En Buenos Aires. En Buenos Aires, Argentina, el pasado mes de noviembre, el Instituto Nacional de Cáncer efectivamente nos invitó para este... fue una cuarta reunión anual que en América Latina se está desarrollando la investigación sobre el cáncer científico. Hay poca información y esto pues viene muy de la par con respecto a lo que son las enfermedades cardiovasculares que siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Sí, Joel. Fíjate que una de las cosas que tenemos y que es muy importante que conozcan nuestros televidentes es que el objetivo del programa tuyo, nuestro, etcétera, siempre ha sido transmitir conocimientos científicos, conocimientos basados en lo que hoy tenemos, en lo que es lo mejor para el tratamiento del paciente. Y yo creo que a través de la oportunidad que tuviste, tuve participar junto con los otros medios de difusión, patrocinado inclusive por los Estados Unidos, etcétera. Yo creo que eso nos va a permitir cada día ser mejores, tener mejor atención. Entonces, este, siendo una felicitación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Porque realmente muy poca gente lo logra. La otra cosa, Joel, que me da mucho gusto es que ya completaste un año y que tuviste un infarto, ¿no? Así es, doctor. Un año de haber superado esta prueba terrible y esta gran oportunidad que me brindó Dios, que me brindó la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Y que usted estuvo, pues, en el momento oportuno, doctor. Bueno, para los que no nos acompañan cada semana, Joel, hace más o menos un año. ¿Qué mes fue, Joel? Fue el 10 de diciembre, 10 de diciembre. El 10 de diciembre, o sea, el 10 de diciembre justo un año. Tuvo un infarto del miocardio y, bueno, tuvimos la oportunidad de tratarlo, tuvimos la oportunidad de seguirlo y tenemos la oportunidad también de comenzar a hacer una cosa que se llama prevención secundaria, que es comenzar a atacar y prevenir que un paciente que tuvo un infarto tenga nuevos eventos. Y es una cosa, Joel, que lo hemos platicado mucho en el consultorio y que me gustaría transmitirlo hoy a los pacientes, que hay cinco cuidados principales que todos debemos de tener después de que tenemos un infarto e inclusive antes de tener un infarto. Lo primero es tener un buen control de medicamentos. O sea, si nosotros tomamos medicamentos y somos ordenados y hacemos caso de lo que nos dicen los médicos, la probabilidad de que nos vaya bien es alta. La segunda cosa que todas las organizaciones estamos a favor es tener una buena dieta. Muchas veces no tenemos un buen control, no sabemos lo que comemos o no sabemos cómo lo comemos. Somos muy desordenados en eso. Lo tercero es tener una actividad física y eso para muchos pacientes que ya tuvieron un infarto incluye la parte de rehabilitación. Joel fue sometido a un programa de rehabilitación, como la mayoría de los pacientes la deberían de tener, en los cuales cada semana tengan una visita y prácticamente mínimo tres o cuatro veces por semana puedan participar en ejercicio. O sea, un paciente que tuvo un infarto debe de reincorporarse totalmente a su vida, como lo hiciste tú, Joel. Te felicito. Joel, practica cuántas veces por semana, Joel? Pues es diario. Ya se me hizo un hábito de todos los días y más que nada es mi mascota quien me lleva, doctor, por las mañanas a correr todos los días. Es alrededor de 40 o 50 minutos trotar, correr y hacer las indicaciones básicas que la rehabilitadora pues indica, ¿no? Sí, exacto. Lo ideal sería todos los días, mínimo tres o cuatro veces por semana. La otra cosa es el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Si uno sabe que tiene hipertensión, diabetes, que fuma, el alcoholismo, todas esas cosas, hay que controlarlas, hay que evitarlas. Los factores de riesgo es algo que podemos modificar en muchas veces o podemos controlarlos. Y por último, disminución del estrés. Todos hoy en día, Joel, tenemos estrés por las actividades que realizamos, por los problemas económicos, etcétera. Entonces, hoy la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Mexicana, etcétera, estamos muy preocupados en que también las personas disminuyan la cantidad de estrés. Entonces, estas cinco recomendaciones deberían ser esenciales, Joel. Pero una de las cosas que nos importan más es, ok, hay que tratar a los pacientes que ya tuvieron un infarto, pero siempre sería bueno, Joel, que nadie llegara a tener un infarto, que pudiéramos tener una prevención primaria, o sea, que el paciente llegara con nosotros, y se hiciera chequeos y se hiciera exámenes antes de llegar a la prevención secundaria, antes de que tuviera un evento, antes de que tuviera un infarto, antes de que tuviera... Y esto se hace a través de chequeos. Como tú muchas veces lo has comentado, el chequeo es la parte fundamental de nosotros comenzar a atender. Yo no voy porque van a decir que tengo algo, y la realidad es que es al revés. Nosotros ya vamos a checar el carro, ya vamos a checar las cosas que nosotros trabajamos, pero muchas veces no vamos a hacernos un chequeo de salud. Pocas personas conocen sus cifras de presión, de colesterol, e inclusive cómo están las arterias de su corazón a través de una prueba de esfuerzo. Doctor, entonces, en conclusión, el estilo de vida, pues es fundamental, ¿no? para... va a ser el resultado, vamos... nosotros lo vamos a tener de acuerdo a nuestro estilo de vida. Pero la pregunta es, nunca llegar a tener un infarto. Sin embargo, quienes llegan a cuidar, incluso eso llega a suceder, es decir, reduce el riesgo, ¿en qué porcentaje? Ojo, cuando un paciente controla sus factores de riesgo, la posibilidad de que tenga un evento cardiovascular es mínimo. O sea, una vez que se detecta una enfermedad, que se sabe que es hipertenso, que se sabe que es diabético, que se sabe que es sedentario, que se sabe que es obeso y se controlan los factores de riesgo, entonces nosotros podemos controlarlo la mayoría de las veces y eso evitar... O sea, sí se evita y se disminuye en gran medida. Claro, sí disminuye. Un infarto. Doctor, la prueba de esfuerzo es uno de los diagnósticos estándares. Entonces, vamos para conocer el avance o la evolución de la enfermedad llamada ateroesclerosis. Ábrenos de este diagnóstico, por favor. Fíjate, Joel, que nosotros utilizamos la prueba de esfuerzo básicamente en dos tipos de pacientes. Los que son asintomáticos, o sea, los que nunca han tenido síntomas, y los pacientes que son sintomáticos, que ya tuvieron algún dolor en el pecho, que tienen un arritma, que tienen una indicación médica por la cual tienen que ser llevados a la prueba de esfuerzo. Bueno, inclusive los pacientes que ya tuvieron un infarto. Pero hablando específicamente, Joel, del paciente asintomático, el paciente de, ¿por qué me voy a hacer una prueba de esfuerzo si yo nunca tuve nada? Hoy la sociedad americana del corazón, la sociedad mexicana, estamos muy preocupados en comenzar a hacer detección precoz. Yo frecuentemente les pregunto a las señoras, ¿de qué se mueren las señoras? ¿De qué se mueren las mujeres? Porque uno siempre piensa que el infarto es exclusivamente a los hombres, y la realidad es de que las mujeres hoy en día en México y en la mayor parte de los países se mueren de infartos. Todavía hoy es la principal causa de muerte en prácticamente todo el mundo. Superior al cáncer de mama, superior al cáncer de cervix, etc. Entonces, si vamos a hablar que para qué nos sirve la prueba de esfuerzo, o la prueba de esfuerzo debería ser recomendada en todo hombre arriba de 40 años, en toda mujer arriba de 50 años, que tienen factores de riesgo cardiovascular o que quieren comenzar a hacer ejercicio. Esto es lo que dice la sociedad americana del corazón. Entonces, si todos deberíamos de hacer ejercicio, todos deberíamos de preocuparnos o comenzar bien el 2003 haciendo ejercicio, lo ideal sería que antes de comenzar a hacer ejercicio realizáramos una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos permite conocer si alguna de las arterias está obstruida, permite conocer si tenemos arritmias y nuestra capacidad funcional. Entonces, de nuevo, en pacientes asintomáticos que nunca han tenido nada, hombres arriba de 40 años y mujeres arriba de 50 años, es una recomendación hacer la prueba de esfuerzo. Si además de eso, Joel, tenemos factores de riesgo, o sea, somos hipertensos, diabéticos, familiares que tuvieron un infarto, etc., pues es una recomendación adicional para hacer la prueba de esfuerzo. Bueno, entonces ahí están todos estos riesgos y los factores que están presentes y lo que nos debe de llevar a hacer uso de un diagnóstico oportuno después de los 40 años, entonces, doctor. Así es, los hombres salió a los 40, las mujeres tienen una protección hormonal todavía hasta los 45, 50 años, entonces las mujeres en la Ciudad Americana sé que a partir de los 50 años y si, bueno, uno tiene factores de riesgo cardiovascular o uno tiene síntomas, bueno, pues la edad podría disminuir. O sea, hoy cada vez vemos pacientes infartados más jóvenes, mujeres infartadas más jóvenes. Si alguien tiene síntomas, eso no excluye que a una mujer de 40 años le podamos hacer una prueba de esfuerzo. Pero en pacientes asintomáticos, en mujeres arriba de los 50 y en hombres arriba de los 40 años. ¿La mujer tiene el mismo riesgo, entonces, de tener una enfermedad cardiovascular, solo que se retarda, no por, hasta que no viene después del climaterio y la menopausia, al disminuir las hormonas es cuando viene el riesgo del infarto. Así es, porque hoy cuando prolongamos nuestra vida, o sea, hoy la expectativa de vida que nosotros tenemos es cada vez mayor, las mujeres también tienen esa mayor expectativa de vida. Entonces, antiguamente las mujeres pensaban que se morían de cáncer de mama, de cáncer de cervix, etcétera. Y hoy sabemos, a través de los estudios, que las mujeres se mueren de infarto. O sea, las mujeres también viven mal. No solamente los hombres fomentamos nuestra vida, sino también las mujeres. Y es muy importante comenzar a hacer conciencia de que todos los factores de riesgo y todos los cuidados nos ayudan a poder vivir bien. Muchas veces yo le digo a los pacientes, no importa mucho cuánto vas a vivir, o sea, puedes vivir hasta los 80, 90, 100 años, pero que los vivas con una buena calidad de vida. O sea, si uno tiene una buena calidad de vida, puede hacer ejercicio, puede hacer prácticamente, ¿qué actividad no realizas tú hoy, Joel, después de que tuviese un infarto? Bueno, pues la actividad, correr, trotar, hacer ejercicio. Entonces, prácticamente todo. Es el coplavix natural, ¿no? Es el coplavix, sí. La naturaleza, el ejercicio. Tu calidad de vida es muy buena. Así es. Y bueno, uno se disciplina en todos los aspectos, doctor. En actitud, en carácter. Hay que hacer un cambio en todo, pues, para mejorar. Muchísimas gracias, doctor. Joel, saludarte. Y enhorabuena, pues, muchísimas felicidades también a ustedes. En cardiovascular tendremos una serie de programas muy interesantes. ¿Vienen las pruebas de esfuerzo al 50% durante este mes? Sí, Joel. Miran, es un objetivo de nosotros que la gente comience a hacer ejercicio. Y para apoyarlos, ¿no? Porque hay que entrar con ganas de hacer ejercicio, efectivamente, y necesitan o se requieren de estos estudios. Sí, yo creo que podemos apoyar perfectamente bien a la gente que vaya con nosotros a cardiovascular. Y durante este mes, Joel, podemos obtener una promoción, como tú no lo habías comentado, de disminuir el 50% el costo de las pruebas de esfuerzo. Me parece bien, ¿no? Para apoyar al público de esta forma o de esta manera, usted hace medicina en prevención, va a iniciar un nuevo estilo de vida haciendo ejercicio, en fin, pues tiene que incluir todos estos estudios para checar su salud antes de someterse a todos estos ejercicios. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Virgen. Gracias, Joel. Bien, vamos a la pausa comercial. Sí. Bien, vamos con la doctora Gabriela de la Mora, la señora Ispuro, sí, de Culiacán, la visitó durante este año. Y vea, aquí los... Es la doctora... Ok, es la doctora Gabriela de la Mora, no es el testimonio. Entonces, la doctora Gabriela de la Mora nos habla de proloterapia. Mi nombre es María Dolores Rubio González. Hace cuatro años, sufrí una fractura de tibia y peroné. Me hicieron un tratamiento, me operaron, me pusieron una placa y diez tornillos. Pues pasó el tiempo, yo seguía con las molestias, el dolor, el dolor, y me volvieron a revisar y vieron que mi tobillo se cerró por completo, lo cual me ocasionó, pues, muchos problemas y me dijeron que tenían que volver a hacer otra intervención quirúrgica para quitarme todo el material. Me volvieron a operar, pasó todo el tiempo y yo seguía con el dolor, el dolor y la molestia. Hasta que un día en la tarde vi el programa y salió la doctora Gabriela de la Mora. Ya yo le vi todo lo que ella decía, oí todos los testimonios de muchas personas y me decidí a hacer una cita y venir. Ya cuando vine, le platiqué todo mi problema, vio mis radiografías y pues la doctora así como que no se animaba, como que no veía posibilidad en mi tobillo por la gravedad de la cirugía y por todo el problema, el desgaste que tuvo el hueso. El caso de Lolita fue un caso excepcional en el cual ella llega con un tobillo totalmente inmóvil y inflamado, sin poder, con mucho dolor después de dos años de haber tenido dos cirugías. Las cirugías estuvieron bien indicadas puesto que era una fractura tipo C, o sea la fractura más severa que puede tener un tobillo. Pero el titanio le molesta, le retiran la placa y los 10 tornillos y entonces empieza su malestar puesto que el tobillo queda prácticamente pegado, no tenía movilidad, no tenía capacidad de caminar adecuadamente, el dolor era insoportable en cualquier posición y entonces ella viene conmigo, platicamos de su problema y la verdad es que yo dudé mucho en aceptar el caso. Pero dije, bueno, después de que un doctor le propuso que la iba a inmovilizar totalmente el tobillo y otro que la volvía a fracturar para volver a empezar de ceros, me decidí a tomar el caso porque dije, no, ya otra cirugía ya no. Entonces, mi sorpresa fue que yo propuse cuatro tratamientos y al tercer tratamiento la doy de alta con una movilidad casi del 100% y ella ahora camina, ella ahora usa tacones y hace su vida totalmente normal. Jamás he vuelto a tener dolor porque sinceramente yo antes no podía caminar, no podía caminar si no tomaba pastillas para el dolor. Para pararme, verdaderamente yo decía, bueno, lloro, brinco, salto, ¿cómo llego, cómo llego a los lugares y a las partes donde tenía que ir si no podía caminar? El dolor en mi hueso, en mi tobillo era tan fuerte porque yo sentí una cosa que me raspaba, que me raspaba y que el pie no tenía movilidad para nada. Ya no tomo pastillas para el dolor desde que terminé el tratamiento, ya puedo caminar, ya lo puedo mover, mi pie sube, baja a un lado, hacia el otro, cosa que antes. Con ninguna de las dos operaciones pude hacer cosas y ahora gracias a su tratamiento mi pie está muy bien. Gracias por ver el video. Bien, pues continuamos en la subsalud, amigos, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este programa se transmite en martes en vivo. Si usted lo ve en cualquier otro día, pues es una retransmisión. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Chávez Badioles, director médico y fundador de lo que es New Hope Fertility Center aquí en México, uno de los centros más grandes en Nueva York. Y bueno, ya conoceremos de todos estos aspectos y tratamientos, sobre todo técnicas innovadoras en lo que son los problemas de infertilidad. En reproducción asistida existen distintas técnicas. Si conozca usted de las innovaciones pues que manejan en esta clínica, en este centro, New Hope Fertility Center. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa Los Especialistas. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, pues vamos platicando primeramente pues de esta clínica, de este centro. ¿Ustedes están en Nueva York? Sí, somos el centro de fertilidad más grande en Nueva York. Estamos haciendo ya cerca de 5 mil tratamientos al año, que es prácticamente el doble de lo que ahorita se está haciendo en México como país. Ustedes manejan técnicas de innovación, técnicas pues de actualidad, ¿no? Dentro de lo que son las técnicas de reproducción asistida, como viene siendo técnicas de mini-FIF o técnicas de lo que es fertilización in vitro. Platíquenos. Sí, de hecho, nosotros abrimos en Guadalajara hace 3 años con la filosofía de ofrecer en México los mismos tratamientos de fertilidad, los mismos resultados que estábamos ofreciendo en Nueva York. La idea de estos tratamientos de mínima estimulación y tratamientos in vitro con ciclos naturales es aprovechar la tecnología que tenemos en el laboratorio, el entrenamiento de nuestros embriólogos y de nuestros médicos y poder reducir la cantidad de medicamentos que se utilizan de manera convencional ofreciendo los mismos o mejores resultados. Entonces, además de técnicas muy innovadoras que tenemos en el laboratorio, esta parte de los nombres de tratamientos in vitro con ciclos naturales o el mini-FIF o mínima estimulación es eso, es una nueva filosofía que se enfoca en reducir los medicamentos con el fin de reducir las complicaciones, reducir los riesgos y hacer un tratamiento menos costoso, más amigable y con los mejores resultados. Por ejemplo, con los tratamientos tradicionales de FIF en relación a esto, ¿cuáles son los, en dónde se reducen los riesgos y qué riesgos? Prácticamente cuando nosotros empezamos un tratamiento in vitro de manera convencional damos dosis muy altas de medicamentos con el objetivo de tener alrededor de 10 óvulos para intentar la fecundación. Estos medicamentos pueden conducir a una respuesta exagerada de los ovarios y esto al final puede convertirse en un riesgo potencialmente serio y al reducir el número de medicamentos que damos nosotros estamos también bajando este riesgo, estamos también mejorando la proporción de óvulos de buena calidad que obtenemos y de esta manera también mejoramos el porcentaje de fecundación que logramos por óvulo y al final es un muy buen número de embarazos. O sea, la técnica es ciclos es fertilización en vitro en ciclos naturales en ciclos naturales y con baja estimulación y dosificación o medicamentos medicamentos en muy bajas dosis en muy bajas dosis y utilizan qué doctor hormonales? Sí, utilizamos hormonales pero para dar una idea para poner las cosas en perspectiva en un ciclo convencional una mujer se está inyectando una, dos o hasta tres inyecciones por día por hasta cuatro o cinco semanas mientras que con nosotros la base de la estimulación es con medicamentos tomados y como mucho tres inyecciones durante todo el tratamiento y sí, son hormonas que persiguen el objetivo de estimular los ovarios. Doctor, pues en New Hope son líderes a nivel mundial pues en tratamientos de altas tasas de embarazo ustedes su objetivo es conseguir esto en cualquiera de estas técnicas que manejan además de que son pioneros pues de esta nueva técnica de mínimo uso en medicamentos mínima dosis en medicamento. Sí, de hecho somos tres centros de fertilidad en el mundo o cuatro que nos dedicamos exclusivamente a tratamientos in vitro en ciclos naturales y de baja estimulación y eso nos ha traído pacientes desde Australia Inglaterra y de muchísimas partes del mundo de hecho una tercera parte de nuestras pacientes vienen del extranjero vienen del extranjero doctor Alejandro Chávez Badiola bueno tenemos estas nuevas técnicas que se requiere sabemos que hay un 15% o el 15% de las parejas en México sufrirán de la infertilidad o de infertilidad de estos procesos para embarazo ustedes siempre van a ofrecer una técnica para solucionarlo si con la tecnología que hay hoy en día es muy difícil que una pareja no logre el embarazo efectivamente no siempre se logra la primera pero por eso tenemos planes de tratamiento toda la tecnología disponible y al final las posibilidades son muy altas hoy en día y a mi lo que me llama mucho la atención doctor Chávez es que ustedes tienen los costos muy muy bajos para todos estos procedimientos muy por el contrario lo que se podría pensar de que son procedimientos costosos que solo algunas personas lo pueden pagar pues no es así esto es muy accesible efectivamente como les decía la idea de venir a México a ofrecer tratamientos con tecnología de punta y accesibles fue lo que me hizo regresar a México yo me entendí en Inglaterra en Nueva York y la forma en que logramos mantener estos costos bajos es por dos puntos primero al reducir medicamentos que pueden prácticamente sumar el 50% de la cuenta de un tratamiento in vitro convencional y por otro lado al ser un centro tan grande a nivel mundial tenemos también la capacidad de negociación de la compra de insumos que nos permite también bajar esto ahorita somos el centro de fertilidad más grande en el occidente del país y eso insisto nos da la oportunidad de ofrecer estos costos sin necesidad de comprometer los resultados pues hacerlos accesibles hacerlos muy accesibles doctor Alejandro ¿en dónde están ubicados? estamos en Avenida Américas en Punto Sao Paulo en el lobby del corporativo de HCBC en el lobby del corporativo de HCBC entonces si repetimos bueno aquí está el teléfono mire 38 17 0404 ¿qué tiene para el público de Asus Salud? me preguntaba usted ¿nos vemos en Colima? sí un saludo para el público que nos ve allá en Colima Colima en Villa de Álvarez en Cuauhtémoc en Esclavacán en fin en toda la zona metropolitana de Colima son distintos municipios a los que llegamos un saludo a través de la señal de tu ciudad así como a distintas partes del occidente todas las pacientes que son de fuera de Guadalajara y a las que son de la ciudad que se acerquen a nosotros estamos muy acostumbrados a ver pacientes de fuera de la ciudad y también el tema de accesibilidad se refiere no solamente a los costos sino a reducir el número de visitas para que no se complique tanto los permisos en el trabajo el tiempo estos tratamientos son muy desgastantes desde el punto de vista emocional económico y en tiempo y eso queremos hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance para que se conviertan en papás ¿qué nos va a ofrecer para el público doctor? ¿qué nos ofrece el público de Azul Salud el público que nos ve en este momento algún diagnóstico alguna consulta ¿qué le puede ofrecer para esas personas que están pues con la esperanza de conocer nuevas técnicas y sobre todo ahora la oportunidad que tienen de ofrecérselo de una manera muy muy accesible? por favor que se acerquen a nosotros que nos llamen que mencionen que nos vieron en el programa y con muchísimo gusto en la recepción tienen ya todas las indicaciones y tienen un descuento para hacer esto muy atractivo y les ofrecemos sobre todo sabemos por lo que están pasando muy probablemente muchas de las parejas que tienen problemas de fertilidad y que nos están viendo han pasado por un largo camino y nosotros ofrecemos hacer un diagnóstico en la primera consulta en el 90% de los casos muy bien pues entonces comuníquese usted a este teléfono 38 17 0404 en la ciudad de Guadalajara Jalisco con el 0133 doctor Alejandro Chávez Badiola director médico y fundador de New Hope Fertility Center aquí en México están en Nueva York también y próximamente pues en algunos otros puntos de América Latina ¿no? tenemos dos clínicas en Nueva York como les decía somos el centro de fertilidad más grande en Nueva York tenemos una clínica en Macao estamos por abrir en China y también tenemos un centro New Hope Fertility Center en San Petersburgo y esperamos abrir en la ciudad de México pronto también y con las técnicas de innovación pues estas técnicas de baja dosis medicamentosa somos pioneros en el mundo puedo decir con tranquilidad que es muy difícil lograr el nivel de experiencia que tenemos nosotros y esto es muchos años muchos tratamientos y nos ha permitido incluso tengo publicado el primer libro a nivel mundial en tratamientos in vitro con ciclos naturales y baja estimulación sí justo comentaría eso el doctor autor de este libro el primer libro ¿no? vamos que tiene investigación relacionada a lo que son estos ciclos naturales y las técnicas que ustedes emplean para ello sí es una editorial inglesa que nos invitó a escribir el libro y lo publicamos el año pasado estamos muy contentos y bueno al final es un reconocimiento al trabajo y a los resultados que estamos ofreciendo ¿alguna página doctor que el público pueda accesar incluso para ver en relación a su libro algunos tratamientos claro tienen aquí el teléfono de la clínica pero alguna página a la cual puedan accesar www.nhfc.mx el NHFC es de New Hope Fertility Center México muy bien entonces www.nhfc.mx y ustedes así pueden encontrar más información y por supuesto estaremos en próximos programas ofreciéndoles a ustedes más más información y sobre todo otras técnicas que manejan aquí en New Hope Center México muchísimas gracias doctor muy amable gracias por la invitación y hasta pronto muy amable vamos a la pausa comercial regresamos con usted visítenos en nuestra página en nuestros archivos en www.asussalud.tv vamos a esta pausa comercial soy el doctor Enrique Andrade de Puerta de Hierro y hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y apasionante que es la cirugía de párpados o blefaroplastía cuando está indicada cómo se realiza este procedimiento quiénes son candidatos es dolorosa o no esta cirugía cuál es el tiempo de recuperación y en sí todo lo que concerne a este sencillo procedimiento la cirugía de párpados o blefaroplastía la puede uno realizar con láser con radiofrecuencia o con bisturí su servidor hace uso de láser y de radiofrecuencia para hacer de este procedimiento algo de más rápida recuperación y mínimo morete o mínimo sangrado los objetivos de una cirugía de párpado cuando éste ha envejecido son el eliminar los excesos de piel quitar los albutamientos de grasa pero cuando el párpado envejece algunas ocasiones la órbita queda como ahuecada y a veces lo que tenemos que hacer es reacomodar esa grasa levantar o acomodar esa piel al mismo tiempo que el músculo se afloja se debilita lo colocamos de cierta manera o al pasar el láser por encima del músculo le dan nuevamente tonicidad a este músculo que perdió esa fuerza y así el ojo se va a ver más rejuvenecido este procedimiento se hace con anestesia local y sedación obviamente en instalaciones que sean seguras que sean cómodas que brinde con todos los métodos de seguridad para hacer un procedimiento seguro esta cirugía igualmente es de rápida recuperación algunos pacientes lo hacen en un jueves y el lunes ya están trabajando las molestias son mínimas y creo que la discapacidad más que nada es social porque no lleva molestias basta un analgésico mínimo para resolver ese pequeño dolor bueno aquí tenemos estas imágenes en personas o pacientes de diferente edad una dama en la que se ve que es joven y ya tiene un aspecto como abotagado como de enfermedad a este señor o caballero vemos como hay excesos de piel o en el señor este que tiene bigote los abultamientos de grasa que hacen ese párpado antiestético igual vemos que a cierta edad esa piel interfiere con el campo visual y sería un alivio para estos pacientes el rejuvenecer sus párpados como cirujanos hay que tomar en cuenta que algunas veces esa frente también y esas cejas han descendido y es conveniente combinar esto con una elevación endoscópica de frente y cejas para hacer este procedimiento más estético más agradable quisiera mostrarles algunos casos de resultados en este caballero se hizo nada más el párpado superior vemos a esta señora con un resultado muy natural muy rejuvenecida con una mirada totalmente natural vean esto los resultados realmente son muy bonitos cuando la cirugía se hizo bien el párpado superior es una cirugía muy noble las complicaciones pueden ser mínimas en el párpado inferior se requiere un poco más de capacidad de pericia de experiencia del cirujano para evitar una complicación y que deje el párpado se vea hacia abajo este procedimiento le decía que lo podemos combinar frecuentemente con cirugía de nariz con elevación de mejillas con reconocimiento de cuello y así tener un mejor resultado vemos a esta dama que es muy joven ojos muy bonitos y su problema principal era el agultamiento del músculo orbicular en el párpado inferior no tanto así de exceso de grasa o de piel y esto una vez realizada la cirugía deja una mirada muy muy natural se ha preguntado usted cuál es la edad óptima para realizar esta cirugía de párpados o de reconocimiento pueden ser dos opciones en ese paciente joven que no llega a los 30 años que por factores hereditarios o genéticos ya presenta cierto abultamiento en el párpado inferior pero conserva una buena tonicidad de su piel y no existen excesos de esta el abordaje se realiza por dentro del párpado se llama transconjuntival esto no lleva cicatrices y la evolución o la recuperación es de un fin de semana ya habíamos explicado la otra variante que generalmente puede ser después de los 45 50 años el reloj del tiempo nos afecta de diferente manera en base a nuestra herencia en base a nuestros cuidados en base a nuestro estilo de vida a la exposición solar si esta cirugía ya se la realizó entre los 40 o 50 o antes de los 40 usted se preguntará ¿soy candidato a hacer un nuevo procedimiento? si han pasado 10 o 15 años hay que evaluar cuál es la posición de las cejas y la frente porque muchas veces no es necesario volver a retirar piel basta elevar las cejas y la frente para tener un resultado estético adecuado patología especializada 42 años en el diagnóstico y tratamiento al cuidado de su salud 8 de cada 10 adultos mayores en México presentan hipoacusia la hipoacusia es la pérdida gradual de la audición por la edad o otros factores como diabetes mellitus hipertensión arterial o infecciones respiratorias frecuentes los síntomas pérdida de audición pedir que repitan las palabras no escuchar bien escuchar a volúmenes altos la televisión o la radio por lo general la familia es la que detecta el problema es cuando se debe acercar a un médico especialista a un otorrino o un audiólogo para realizar una audiometría y detectar en caso de adultos mayores una presbiacusia que es la pérdida gradual de la audición por la edad su tratamiento por lo general es con aparatos auditivos el diagnóstico de la presbiacusia lo realizamos mediante una audiometría con un examen de audiología completo que consta de una audiometría tonal una impedanciometría con su reflejo estapedial con un audiómetro un impedanciómetro y una cabina amortiguada la hipoacusia es frecuente en adultos mayores para detectarla necesitamos hacer un examen de audición una audiometría completo un estudio ideológico completo aquí en patología especializada contamos con equipos de vanguardia certificados y médicos especialistas para hacer tu diagnóstico hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud prevenir es ahorrar y más saludable que curar aprovecha esta promoción por tiempo limitado da click y contrata fácilmente ahora mismo por medio de paypal o marca 3615-6516 licenciado Juan Carlos Ayala de patología especializada bueno la prevención licenciado definitivamente este año 2013 vamos a seguir insistiendo en la prevención de lo mejor y patología especializada tiene los mejores programas de diagnóstico así como veíamos en esta cápsula la presbiacusia que es una pues un problema en el cual todo varón después de decirte vamos a vernos y mujer es decir todos nos vemos sometidos en pérdida auditiva si en efecto este servicio que ahorita se comentaba dentro de la cápsula es un servicio que nosotros estamos otorgando a las empresas para su chequeo anual para toda su planta productiva empleados todos aquellos que están en constante contacto con ruidos extremos o ruidos muy persistentes tarde que temprano si no se utilizan los medios perdón preventivos como los audífonos pues siempre va a venir una disminución auditiva y como regla o como una especie preventiva muchas empresas realizan un chequeo anual a todos sus empleados y nosotros contamos con ese servicio de las unidades móviles que nosotros con las que nosotros contamos y dentro de estas viene la cabina sonia amortiguada que es la que ustedes vieron hace rato en la cápsula y bueno el doctor Sergio Escudero Hoyos ahí explicó en pocas palabras lo que viene siendo una audiometría que es un estudio que se le realiza a gran parte de los empleados y que nos ayuda a detectar si estamos iniciando con problemas auditivos dentro de nuestro personal pues la presbiacusia que es este factor que pues todo lo vamos a experimentar con el paso del tiempo doctor perdón licenciado y patología pues tiene todos estos estudios pues siempre al alcance es decir en programas y en protocolos específicos para empresas ustedes tienen unidades en donde ofrecen todo este tipo de diagnósticos a la empresa optimizando con esto pues en gran medida tiempo ahorro en muchos aspectos si definitivo este nuestra nuestra rama de atención empresarial con unidades movidas empresariales efectivamente ayuda a las empresas a ahorrar en cuestiones de tiempos en cuestiones de producción y de economía ya que nosotros nos trasladamos con estas unidades hasta sus plantas productivas y dentro de las mismas jornadas laborales el empleado le dedica alrededor de 30 o 40 minutos para realizarse un chequeo demasiado completo como lo es una audiometría como son los laboratoriales como puede ser una espirometría incluso un electrocardiograma pruebas de esfuerzo tenemos infinidad de servicios incluso hacemos rayos X en las mismas empresas entonces esto evita que los empleados se desplacen hacia un laboratorio y que pierdan con ello horas de producción y sobre todo el riesgo de los traslados así como nosotros lo acercamos y en automático pues esto genera un ahorro muy importante tanto en tiempo como en economía para la empresa pues bien aquí tenemos precisamente esta invitación de patología especializada que es este laboratorio de vanguardia pues en todos estos estudios el mensaje que envía patología especializada ya a sus casi 43 años licenciado 43 años en este 2013 vamos a cumplir 43 años pues ofreciéndoles un servicio de calidad y sobre todo un servicio de confianza como lo marca nuestro eslogan así es que le parece si vemos esta producción este video en donde en breve se estará haciendo llegar a distintas empresas de patología especializada este es el mensaje de patología especializada para las empresas de hacer medicina en prevención para sus empleados patología especializada un laboratorio de vanguardia en diagnósticos clínicos y médicos a su servicio laboratorio imaginología chequeo médico 43 años de entregar resultados seguros y confiables en patología especializada estamos conscientes de la responsabilidad que representa para las empresas el compromiso de vigilar y preservar la salud y bienestar de sus trabajadores misma que les facilite lograr el desarrollo integral de sus capacidades dentro de su ámbito familiar y laboral patología especializada le ofrece la posibilidad de hacer medicina preventiva y correctiva dentro de un marco en el que las actividades operativas de la empresa no se vean afectadas ya trasladamos hasta su empresa nuestras confortables unidades móviles empresariales con equipo de laboratorio de vanguardia en el diagnóstico y detección de enfermedades para la atención de sus empleados con lo que obtendrá los siguientes beneficios reducción de riesgo de traslados de personal atención a sus empleados en horarios de sus jornadas laborales reducción de costos de producción con este ahorro nuestro servicio prácticamente se paga solo todo el servicio de un laboratorio certificado al servicio de su empresa a un excelente precio los servicios con los que cuentan nuestras unidades móviles empresariales son dos consultorios multifuncionales elaboración de historias clínicas tomas para estudios de laboratorio audiometrías y timpanometrías con cabina zona amortiguada espirometrías electrocardiogramas papa nicolao contamos también con unidad móvil de rayos X patología especializada fue calificada y certificada por PACAL programa de aseguramiento de la calidad que la coloca dentro de los primeros 20 laboratorios clínicos a nivel nacional y con la certificación de la norma ISO 9001-2008 por el eficiente proceso en el servicio de diagnóstico clínico desde la recepción y registro del paciente hasta la entrega de resultados ya que contamos con las instalaciones equipo médico de vanguardia así como el personal médico y técnico ampliamente calificado llámanos y recibirás la asesoría profesional médica y administrativa para integrar la batería de análisis clínicos que tu empresa requiere patología especializada un laboratorio de vanguardia en diagnósticos clínicos y médicos a su servicio nuestra calidad y calidez hace la diferencia bueno es el treinta y seis quince sesenta y cinco dieciséis con las extensiones las extensiones la extensión doscientos diez y la ciento treinta y dos del departamento de ventas ahí le van a dar todas las sugerencias y todos los perfiles que manejamos para las empresas muy bien pues ahí está la información muchísimas gracias al licenciado juan carlos un feliz año y un próspero año nuevo sobre todo para todos nuestra audiencia y nuestros pacientes muchísimas gracias licenciado juan carlos allá la director administrativo de patología especializada la página y la tiene por si usted quiere más información vamos a ozonoterapia pero doctor Miguel Ángel Montoya nos habla de ozono ozono médico sabe usted o ha escuchado hablar de la discólisis que es la discólisis bueno veamos que es primeramente toda esta información del ozono médico y la técnica de discólisis la inyección del ozono conocida como discólisis viene utilizándose desde mil novecientos noventa y seis en Italia España Cuba y Venezuela para el tratamiento de la hernia de discos sin cirugía un procedimiento no quirúrgico de mínima invasión el cual se realiza en forma percutánea es decir a través de la piel algunos de los beneficios de la discólisis con ozono son la reducción en el tamaño de la hernia de disco tratada así como la sintomatología con un porcentaje de efectividad en el rango de 85 a 90% la discólisis con ozono es un procedimiento ambulatorio de mínima estadía hospitalaria el costo es económico en relación a una cirugía mayor esta técnica ha sido probada como segura y confiable sin efectos secundarios la discólisis con ozono es un procedimiento conservador de mínima invasión y nulo riesgo quirúrgico tenía ya como cuatro años con ese problema y pues me me dolía esta pierna a veces a veces esta y era temporal y iba con quiroprácticos al seguro también y ya me habían programado para operarme pero dije no me voy a esperar un tiempo ya tengo quince días del tratamiento y el día que me hicieron eso ya salí caminando bien me empezó en el lado izquierdo pero fue rápido no duró mucho tiempo transcurrió en dos o tres meses menos dos meses en dos meses y después me dio aquí en la ingle también duré como dos meses entonces me pasó se me quitó me pasó al lado derecho pues ya él me estuvo tratando me hizo la discólisis y qué tal cómo le fue no bien pues este me me pusieron anestesia y no no eso no lo sentí o sea todo el procedimiento fue sí no no lo sentí bien y ahora cómo se siente cuántos días hace de eso tres días hace tres días y de tres poco a poco voy poco a poquito ya pisando verdad y este pues ahí seguimos pero se siente mejor ah no sí mucho mejor bueno empezaba desde la pompa la cadera hasta la pantorrilla eran dolores muy fuertes me incapacitaba me aplicó el ozono un viernes y desde ese día pude dormir porque no dormía nada al día siguiente me hicieron una cirugía una discólisis y poco a poco con los tratamientos de ozono que me ha estado este que me que me estuvo inyectando pues me me recuperé rápido y estoy muy contenta porque ya puedo hacer mis actividades ya puedo ir a trabajar en el centro integral de ozonoterapia médica se cuenta con personal altamente capacitado y generadores de ozono de última generación certificados por el centro de investigación de ozono en La Habana, Cuba mantenimiento y calibración permanente de los equipos centro integral de ozonoterapia médica ¿Sabías que el consumo de manzana favorece a la reducción de colesterol malo y previene el cáncer de colon? Cahuenga Fibra de venta en tiendas nutrimentales en farmacias Guadalajara en tiendas de autoservicio Cahuenga Fibra Cito Clinic Centro de Renovación Celular Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil se administran en el organismo humano enfermo o envejecido por vía subcutánea con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo El día de hoy recibimos a Fernando y empezamos un tratamiento de terapia celular Fernando Hernández Ornelas presentó un accidente automovilístico y eso le ocasionó una lesión espinal a nivel de 5 y 6, 6 provocando en él parálisis del sistema periférico lo que lo limita a hacer muchísimos dolimientos y pérdida de sensibilidad Pues al momento del accidente ahí yo ya no sentí nada las piernas tuve lesión medular de C5 y C6 ya no me moví para nada llegaron los paramédicos seguí sin tener movimiento del cuerpo que era de pronóstico reservado que era una dice aquí esto dice es de mucha paciencia y de mucho amor me dijo el TNU esto es de mucha paciencia y de mucho amor va a haber mejoras que ni vas a notar de tan pequeñitas que van a ser en ese instante pues él no movía ni un brazo siquiera y a raíz de 9 años es como él ha ido un poquito teniendo movimiento en sus brazos si tengo esperanzas porque el más motivado es él él de hecho él fue el que vio programa en la televisión y él nos dijo no sé cómo explicarles lo que acabo de ver en la tele le dijimos que qué había visto dice es que hay una esperanza para mí dice es un tratamiento a base de células dice yo quiero que me lleven y fue como decidimos traerlo a él cuando me dijeron en el hospital civil que ya no que ya estaba dado de alta que ya no podían hacer más con él más que pura rehabilitación y que a ver qué tanto avanzado pero en realidad se siente uno como yo le decía él la ciencia avanza entonces mientras hay vida hay esperanza el día de hoy vamos a empezar un tratamiento con él para poder darle la rehabilitación que él que desea y la recuperación esperada lo que vamos a hacer en su caso en particular es un tratamiento personalizado donde vamos a utilizar sus propias células le vamos a agregar factores de crecimiento y factores neurotróficos para dar la reconexión a nivel de su médula espinal y que pueda revertir los problemas que tiene en este momento Cito Clinic Centro de Renovación Celular bueno le quiero hacer por Twitter al señor Humberto Rodríguez al profesor muchísimas gracias por su comentario profesor gracias y bueno si ahí están los teléfonos para que usted siga participando y comunicándose con nosotros tenemos este 01800 dada sin costo tiene usted alguna pregunta alguna duda quiere participar quiere exponer alguna patología en especial tiene usted algo que comentarnos aquí está este teléfono 01800 681 018146 a nivel nacional para que usted se ponga en contacto con nosotros o bien escríbame joelflores arroba asusalud.tv estamos llegando a la parte final amigos muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de este 2013 espero que nos siga acompañando durante el resto del año y bueno aprendamos juntos de toda esta orientación médica que nos hacen nuestros invitados muchísimas gracias nos vemos en la próxima edición este programa se retransmite durante toda la semana los martes es en vivo cualquier otro día es una retransmisión muchas gracias